¿Quién conoce la invisible vara con la que se mide la distancia que atraviesa la nostalgia a través de los años? ¿Cuál es el tiempo exacto de la vida que fue sometida a la razón de los sueños, cuando los sueños eran blancos como la espuma del arroyo? Hay tiempos que se fueron antes de llegar, como el agua que se evapora y sube al viento para mirar de arriba a la laguna, y volver a ser rubia en otra parte, transformándose en arroyo nuevamente, sin llegar a ser jamás habitante perpetuo de ese espejo horizontal, quebrajeado de saltos y cascadas, donde el remanso absorbe al sol sin edad de adultez, porque al remanso el sol baja como es, inmenso, pero se baña pequeño, tan pequeño como mi asombro, porque mi asombro, mi asombro siempre fue pequeño. Todo era factible cuando niño. Nada era extraño a mi pupila. Mi ignorancia terminaba justo en el instante en que volaba un ave, y mi padre me decía, el hombre también vuela, y más alto que las aves. Bastaba con mirarlas y así, cuando se perdían en el cielo, seguirlas con la idea, agitar la memoria de ser libre y terminar parado donde estaba, pero haber volado. Así era mi padre, un ave, un ave simple, una torcaza, manso en ocasiones, pero con ojos de águila para medir mis pasos. Hay un viejo camino de hace un siglo, huelleado de carretas y troperos, paso obligado de todo caminante. Le llamaban el camino de los chilenos porque dicen que por ese camino se cortaba la pampa hacia los Andes. Por esa misma huella, en una orilla, la recorrió un hilo de teléfono, de ahí su nombre actual. Y aunque hace muy poco tiempo sacaron postes y todo el cablerío, se sigue llamando para la gente del lugar el camino del hilo. A ese camino lo cruza el sauce corto, un arroyo tranquilo y solitario. Él supo ser amigo de los hombres cuando la pesca no era por deporte y era cuestión de alzar lo que saliera, bagres, dientudos, anguilas y a veces con mucha suerte alguna nutria. Mientras se dejaba el anguillero salir a peludear o hacer lacito con piolín y palito por si caía alguna liebre medio zonza. Yo recuerdo las noches con jueguito alimentado a cardo y leña de vaca al resparo de la barranca. Eso si no venía muy crecido porque si no había que hacer nido entre las pajas bravas y a veces las heladas eran fuertes y uno se calentaba zapateando y dándole tupido a la yerbiada. Esto, que parece un simple recuerdo o una tristeza o una nostalgia es todo lo contrario. Es mi gran recuerdo porque gracias a él puedo ser niño cuando quiero con toda la vejez que llevo encima. No es una nostalgia porque está en flor y me perfuma el alma aunque nunca supe donde la tengo y no es una tristeza porque tristeza sería haberlo olvidado y tener en el corazón un espacio en blanco y en mi boca una frase ausente y si es mi alegría porque siento la vida que me duele porque rezo tranquilo sin bochorno porque estoy parado en el espacio que me toca vivir del universo algún día mediré mis soledades por medirlas nomás solo por eso. Arroyito del sauce que pasa como una torcaza de gris y de azul Arroyito que va a la laguna llevando una luna de cristal y tú Arroyito del sauce que fuiste aventurante humilde niñez en el agua que lleva tu cauce hoy charlé con mi viejo otra vez Arroyito violín y mocarras donde está tu remanso de ayer como el agua que lleva que lleva tu cauce soy torcaza que no has de volver cuánto sol que gasté en mi locura por medir la anchura de tu soledad Arroyito del sauce algún día me diré la mía por gusto no más Arroyito del sauce que fuiste aventurante humilde niñez en el agua que hoy lleva tu cauce hoy charlé con mi viejo otra vez Arroyito violín y mojarra donde está tu remanso de ayer como el agua que hoy lleva tu cauce son torcaza que no ha de volver